Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irasema Velázquez y yo vivo en la ciudad de México. Yo te invito a que vayas a conocer nuestra ciudad, es muy, 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 pero muy bonito. Gracias Irasema. Saludos y agradecimientos para Eric Choque, Ana María Hidalgo Bras. Si quieres un saludo, suscríbete al canal o comenta el video. Israel Josuán Chorena, Donny Plaza, Jessy H.K., Sandy Cayo, Antero Alba, Daniel Muroa, Iván López, Teresa Ramírez, Carla Saldívar, Márez. Estamos en el canal de Los Chivetes, donde te presentamos las mejores tendencias. En esta ocasión veremos... A Kimberly Loaiza. Arrancamos con información. Dijo Cuñá Cuñá el 12 de diciembre de 1997. Orgullo de Mexicali, Baja California. México. Su nombre completo, Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez. Kimberly tiene tripofobia. Su comida favorita es el sushi. Y su fruta favorita son las fresas. Tiene una hermana que se llama Stephanie Loaiza y un hermano, Carlos. Ambos menores que ella. El nombre de su hija Kima es la combinación de los nombres Kimberly Kee y Má de María, su mamá. Muchas gracias y hasta el próximo video.